Nos hemos desplazado hacia las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, ubicadas entre 5 de febrero y 20 de noviembre, hasta donde este día ha llegado nuevamente un grupo de manifestantes, ellos son feministas del colectivo, hasta verlas libres. Han montado un performance precisamente a las afueras de las oficinas de gobierno, todo esto para exigir la libertad inmediata de las mujeres detenidas tras el desalojo de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el pasado 15 de abril, allá en la calle de Tacuba. Estas mujeres, se trata de Carla Magda y Arely, se encuentran recluidas en el penal de Santa Marta Catitla, ellas están exigiendo su libertad inmediata. Han realizado algunas pintas, ha habido un roce con los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que han llegado y han brindado prácticamente el edificio del gobierno de la Ciudad de México. Este grupo de mujeres feministas ya se ha retirado, sin embargo la vigilancia continúa aquí en el Zócalo Capitalino. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.